Bueno amigos y amigas, youtubers, seguidores de este canal y bueno de la buena música, este es un video que nos pidió una persona seguidora de Carranga Show, mi nombre es Edwin Tríos, digamos así, productor general de Carranga Show, y de mi música, les presento a José Manuel Vega, José Manuel Vega, es el reguitista puntero de Carranga Show, y con el que hemos tenido la oportunidad de grabar varios temas. Entonces vamos a hacer este video que nos solicitó uno de nuestros suscriptores, y pues espero que les sirva para todos los músicos en general, pues ahí sí les toca a mano de Manuelito, yo apenas lo voy a acompañar un ratito en algunos temas. Hola, buenas tardes, yo soy José Manuel Vega, y vamos a tocar el negrito José María, todo natural es La menor, en guitarra Re quinto, Mi menor, y dice, lo voy a hacer comer rápido. La segunda parte, que es los dos re quintos, voy a comenzar por uno por uno. y 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 Segundo del quinto, lento. Vamos a formar el disco, rápido. Vamos a formar el disco, rápido. Vamos a formar el disco. Bueno, listo, la voy a hacer lenta. Otra vez repito. La primera parte, la segunda parte. Vamos a formar el disco. Vamos a formar el disco. Espero que les sirva, espero que sea del agrado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues por favor, si es sobre este video, pues por favor repetir el video para ver si se hizo despacio de tal manera que puedan tomar los pasos. Y luego después de que pasen todos al final, pues le dejamos esta parte, que es la parte melodica completa de la guitarra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermanito. Gracias, mi amor. Chau, chau. Eso. Señores y señores, suscríbanse a este canal. No olviden, déjenme su comentario. Si ustedes me dejaron un comentario de algo que quieran verlo, algo que podamos hacer, que yo pueda hacer, lo vamos a hacer con todo gusto. Por eso, nuevamente, saludos a todos los músicos en general. Esperamos que se suscriban a este canal, de verdad, mi amables. Chau, chau. Eso. No olviden, totalmente educar a este canal de Francia, en esta universidad, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!